De lleno ya en la columna política Collage, en este lunes iniciándose Oiga pues Claudia Rivera entregó tractores, que tal, la ciudad llena de baches, la inseguridad, todo lo que da Pero hoy la presidenta municipal prefiere, si ya pasaron los tiempos de siembra y de cosecha y demás En las juntas auxiliares en los pueblos y ahora va y entrega tractores, uno por junta auxiliar ¿Sabe usted qué va a pasar? Se va a generar la remambaramba, porque ahora qué, a quién le das el tractor O cómo lo prestas o lo alquilas o va a ser como alquilar una bicicleta o cómo, no entiendo Como las bicicletas y las motos, por cierto las motos ya no hay verdad, ya no hay, no hay, no hay Se ve que fracasó el negocito, pero las bicicletas ahí siguen, pues yo creo que el tema de los tractores Va a ser igual, con tarjeta de crédito, ¿cómo le van a hacer? No entiendo, pero bueno Oiga, ¿qué tal el secretario de Gobernación? Que este, pues está a favor de la revocación del mandato para evaluar a los funcionarios Pues sí, sabe que no aplica para ella, ¿no? Digo, para su jefa, la presidenta municipal No, en este Ah, fue la presidenta Eso No, pero la verdad es que nadie le entiende ya a Claudia Rivera cuando declara Escúchenla usted ¿De fantasmas? Sí, 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 la quieren desestabilizar y todos estamos en contra de ella Lo que decía Carlos Macías Palma, no, que a mí me parece que son salidas mediáticas nada más Justificaciones para no hacer la tarea, pero bueno Oiga, Jalisco, ¿qué tal con el Gobernador de ayer, eh? Enrique Alfaro, tiene un programa de asistencialismo, así de plano le puso Programa asistencialista, pero están apoyando con todo a la gente, eh? Con todo, la verdad es que mi respeto al gobierno del Estado de Jalisco ¿De qué partido es? Movimiento Ciudadano, ¿no? Bien, bien, bien el gobernador de allá, está muy chavo y creo que lo está haciendo bien En Puebla, ya lo comenté, pero bueno, al señor Melitón Lozano No lo dejaron entrar a la normal de Teteles No le dieron chance De plano, llegó, tocó la puerta, chifló, pataleó Y quién sabe cuántas cosas más hizo Y el poder de las niñas, eh? El poder de las señoritas de Teteles Le dijeron, ni más mi cuate, no entras ¿Qué tal? ¿Eh? ¿No? Pues sí, claro, porque todo se radicaliza Pero a ver, yo pregunto Si es un problema, porque ¿Quién maneja la inteligencia política hoy día Al interior de la Secretaría de Educación Pública? Mire, la SEP Son recomendados del Ayuntamiento No, bueno Pues don Melitón Me parece que estamos graves en ese sentido La verdad es que la SEP Es otra Secretaría de Gobernación Yo ya estuve ahí Y tienen que hacerse Operativos de Inteligencia Política Imagínense cuántas escuelas Cuántos profesores Cuántos conflictos No, no, bueno Y si el señor Melitón No tiene alguien Como asesor político Que le ayude Precisamente a desenredar Pues lo que se enreda O lo que seguramente van a decir Bueno, no lo he escuchado Pero a ver si no sale con que No, es que me dejaron así Los anteriores Quieren desestabilizar No lo ha dicho don Melitón Pero bueno El asunto es que No lo dejaron entrar Pues sí Y la verdad es que Se vio muy mal El secretario Porque pues tiene experiencia política Ya fue presidente municipal Dos veces de Izúcar de Matamoros Creo que diputado local Federal Compañero de Miguel Barbosa En muchas lides Del PRD Yo no entiendo Qué le está pasando No puede con unas señoritas De la normal Mire usted Hasta el Darío Carmona Pudo Cuando fue secretario Si ya Si pudo el Darío Si imagínese usted Cualquiera puede ¿No? Bueno Oiga Es impresionante Los informes Que cada uno De los titulares De las dependencias En Puebla Capital Están realizando En el Cabildo de Puebla Por ahí hay un video En donde Mi querido Huevo El regidor Enrique Guevara Con mucho afecto Le pregunta A la niña esta Que está al frente Del Instituto del Deporte Le dice Oye A ver Las cifras Que nos estás entregando No corresponden No le cuadran Y si la verdad Es que no cuadran Ah pues Que puede pasar Dio una contestación La niña A ver si la tenemos Por ahí En donde Al más puro estilo De su jefa La presidenta municipal Creo que ni ella Se entendió Y le dice El regidor ¿Sabes qué hija? Como no te entendí Nada Mándamelo por escrito ¿No? Para analizarlo Habla de un desfile Ya saben ustedes Que el anterior Que estuvo Me dejó un desfalco Creo que de 600 mil pesos O no sé qué Pero el asunto Es que no cuadran Mire No nos hagamos No hay nada Las instalaciones deportivas Que están asentadas En Puebla capital Están Abandonadas ¿Cómo ve? No, no, no es que se haya brillo Hay que ir a verlas Están abandonadas O sea ¿Eh? No, pues si suenan Los grillitos Pero no es grilla Porque es una realidad Pero bueno Oiga Este Hablando de todo Mire, le doy datos Aquí me los están poniendo Ahí le va Las instalaciones deportivas Por eso digo Que es una mentira Las instalaciones deportivas Que están abandonadas Agua Santa A donde cobran Ahí traen un rollo Ahí grueso Fraccionamiento Hacienda Santa Clara Y bosques de San Sebastián Nomás Métanse a las instalaciones Están ahí junto A las instalaciones De policía Allí en bosques De San Sebastián No, bueno Rentan todo Piden cuotas Se les cayó Sí, se les cayó El parque Amalucan Y así Bueno Y no hay denuncias Bueno Oiga, ya vieron El video estúpido De la Comisión Nacional De Derechos Humanos Ya lo vieron A ver Le paso el micrófono A la necesidad Saray Eso es un video De la Con la música De la Sonora Santanera Y entonces Ahí dice Las víctimas de trata Lo saben Lo saben Los migrantes Lo saben Lo saben Que tienen que hacer Sus denuncias A la CNDH Me parece Que se están burlando De las personas Que se están Burlando De una situación Tan delicada Y tan grave Como es la trata De personas Y los migrantes Vemos todos los días En las noticias El problema que hay Con la gente de África Que trata de cruzar Nuestro país Con la gente Que viene de Guatemala De Belice Y que todavía Hagas como una Cancioncita alegre Sin sentido Para decir Que pueden denunciar A la CNDH Cuando la CNDH No está haciendo Primero Absolutamente nada En tema de derechos humanos En México Y aparte de todo Lo único que haces Es burlarte Y decirle Si eres víctima de trata Pues márcanos Aquí Vamos a hacer una recomendación Para que dejen de tratar ¿Quién es el deserebrado? Habrá que ver Con esto Hoy doña Paola Viene con todo Bueno ¿Quién será el deserebrado? Que habrá echado a andar Su cancioncita estúpida ¿Eh? No de veras Qué grave Pero bueno Oiga ¿Qué tal la información Que nos llega El hijo del chapo Y el hijo del secretario De seguridad nacional Alfonso Durazo ¿Qué cree? Fueron compañeros de escuela Ahí se la dejo Da la impresión Que le van a pedir la renuncia Al doctor Durazo Ya en redes sociales Le dicen blandazo Pues sí, ni modo Bueno, hablando de las asambleas De morena Ayer Este, híjole No, qué grueso ¿Eh? Mire Ahí le va Todo lo que hubo Trifulca Desorden Infiltrados Mucho priista Mucho perredista Violencia Grupos armados Irregularidades En el padrón Mapacheo ¿Algo más? No, bueno Es que ¿Quién es el jefe De morena? ¿Quién es? La señora Luján No, pues está compitiendo Es la presidenta Del consejo Y está compitiendo La señora J. Cole No, pues no Tampoco Porque está compitiendo ¿Quién es el jefe De morena? Pues no hay No hay, no hay Y ese es el lío Pues chinos libres ¿No? Cada quien hace Lo que se le pega La gana Por cierto Quien logró Este Pues quien logró Mayoría Y ya es consejero Es nuestro amigo El que Hasta hoy Todavía Bueno, es que no sé Yo creo que ya deja De ser consejero Nacional Para convertirse En consejero Estatal Pablo Salazar Y seguramente Irá Pues por la Dirigencia estatal De morena Felicidades Ay no Bueno Allá en el distrito 6 Nomás le voy a dar un dato Allí en el distrito 6 El diputado ¿Cómo se llama este muchacho De ahí del 6? El que era líder De Ah, ese Carvajal Que era líder Del Barzón O es No sé No fue a la asamblea Pero qué tal Hizo declaraciones Después O sea Eres diputado federal Y no traes fichas Para jugar No, bueno Pues eso habla De su gran trabajo Político Legislativo Él acusa A un personaje Cercano al gobernador Barbosa Ahí está la grabación De apellido Ahí está el nombre Érico Toñeto Ex diputado Del PRD Que ahora anda ahí Metido Dice que Dice Alejandro Carvajal Que Érico Toñeto Es el responsable De la remambaramba Que se armó Ayer Allí En su asamblea Por cierto Me dicen Hubo también Antorchistas Pero también El señor Carvajal Le deja La responsabilidad De la asamblea A un profesor Del colegio De bachilleres Muy conocido Ahí en el distrito Todos lo conocemos A Freddy Rodríguez Guzmán Que fue el que armó La remambaramba Sillazos Y llegó la policía Y estuvo a punto A punto De Sí, estuvo Estuvo muy cañón A punto de Bueno, no Se suspendió Se suspendió Seis de quince Asambleas En Puebla Suspendidas Eh, qué tal Hablando de Morena Y para ir terminando Este es collage corto En este lunes La Claudia Sí acepta Que hay problemas Y que su equipo No corresponde A ellos Lleva dos cambios En su gabinete Sí, pero la Sheinbaum La Claudia Sheinbaum Por lo menos Es menos soberbia ¿No? ¿Por qué se ríe usted Licenciada? Pues sí, ¿no? Que es muy soberbia Dicen en la Ciudad de México México, perdón No escucha a nadie La señora Claudia Sheinbaum Todo mundo la busca Colectivos y demás Y no pela a nadie Bueno Pues por lo menos Allá ya hizo dos cambios Se fue el secretario De Seguridad Pública Ojo Claudia Rivera Porque no servía Porque era un inútil Y el secretario De Comercio También ya le dieron agua Allá En Ciudad de México Oiga Yo insisto En mi postura Qué mega oso Del francesito Este ¿Cómo se llama El burro este De los tigres? Guiñaco No sé cómo se llama De veras Qué oso Valiéndole gorro La fraternidad Con sus compañeros De chamba Del equipo Veracruz Ay Muy chistosito Tira y mete gol O sea De veras Falta de congruencia De profesionalismo Nada O sea Ningún reconocimiento Le puede dar ese gol Al francés Este Payaso En lugar de ser solidario Con los Trabajadores del fútbol Porque esos son A ver Llevan seis meses En que no les pagan ¿A dónde? Digo Es solamente En factor radio No, no es cierto Pero bueno La verdad es que Aquí hacemos Una tarea Importante Pero digo Ahí son Gente que hizo Contrato y demás Y que Están haciendo Una tarea Pues por chambear No por hobby Estamos de acuerdo Pero bueno Así las cosas La verdad es que Debían de hacer Un extrañamiento ¿Y qué pasó Con el sindicato De futbolistas? No, ni más Ni existe Valió gorro Todo lo que habían diseñado No sirve Simplemente No sirve A ver si no van acabando Con la gallina De los huevos de oro Y también en América O sea El AME Se vio muy poco solidario Con sus compañeros De profesión Dicen que porque De arriba ¿Qué habrá arriba? Que de arriba Les mandaron la orden De no ser solidarios No, no manches O sea Yo creo que Hay un momento En que tienes que ser Congruente Y apoyar Este es el collage De esta semana Ahí se la ve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!